primero de todo los archivos 3d y están descargables totalmente gratuitos donde si vas a la web de many waves live puntocom ahí está empezado el blog que he retomado el blog y encontrar los archivos 3d en la tienda que bueno ponen cero euros y simplemente tienes que hacer el trámite de compra pero te sale gratis básicamente lo he hecho así porque era lo más rápido que tenía y para así dar soluciones a los archivos y ya está siguiente tema como nos vamos a menorca en breve y ahí habrá full moto de agua y la moto de cross pese a que me la he comprado en la peor época posible que podía ver voy a enseñar el diseño cómo ha quedado porque realmente tengo ganas de que veas cómo ha quedado considero que ha quedado muy bien y es bastante simple minimalista pero mi estilo básicamente y es bastante acorde a lo que ya habrás visto en instagram en stories y bueno que te voy a enseñar y ya está acabamos antes comenzaremos por el colín vale aquí yo solía llevar el número el 00 aunque en la supermotor le metí el 01 de modelo 01 no de 01 de competición no de modelo entonces como daba pie un poco a confusiones y esto tendría que ser el 02 pero realmente no es supermotor pues al final mira le ha hecho más freeride que es al final lo que voy a hacer voy a ir a rampas de hierro y circuitos esporádicamente y le quito el número entonces es posible que le meta el número como dijo un suscriptor que me dio una idea brutal porque como no es ahora mismo no estoy ni federado ni nada no tengo ni número ni nada me dijo hostia podrías ponerle el 710 que ahora dirás qué significa o por qué espontáneos el 710 al revés pone oil que es petróleo que básicamente me la he pillado gracias a meter en el petróleo en bolsa entonces dije hostia sería un buen detail porque el petrás un amigo de motocross tiene el de emergencias el 112 número 112 es brutal pero bueno no sé si le meteré número o no así que el dorsal está vacío con los tres sponsors principales que es honey suspensions piranoid y living living es quien hace los adhesivos dejaré de todas formas en bueno he dejado en la descripción todos los links y todo instagrams y todo eso estos eran tres sponsors principales no pero luego está este grande que es la b del nuevo proyecto que he comenzado con un amigo y alguien más que es la b de breakers que es el nuevo proyecto que bueno puedes seguir el instagram pero está en modo privado y se aceptará cuando se lance pero pero bueno por eso la ve y no pone breakers ahí todo aquí la web de piranoid piranoid.com con un pequeño de esto de ktm aquí es bastante full piranoid el proyecto obviamente y aquí el instagram de piranoid y aquí el logotipo más grande que en la de supermotor porque la de supermotor pretendía que fuera un poco más un poco más discreta y está como es full circuito freeride da igual le puedes meter lo que te dé la gana y es así más grande que vemos el contraste blanco negro aquí honey y breakers y ktm aquí ktm aquí a modo de detalle porque tengo una cosa a mí las motos todo negras no me gustan las de motocross me parece horrible entonces esta es negros grises blancos y detalles naranja con el frontal naranja siempre me gusta mantener la parte delantera del color natural de la marca y si puede ser un poco más flúor mejor o coquillo es eso pero pero me flipa y mis ondas siempre eran más o menos así esos estilos el guardabarros delantero siempre es una parte que no me gusta nada diseñar no me gusta nada porque siempre queda mal todo entonces siempre veo los diseños y siempre queda como porque toca poner cosas no entonces lo tomé como un reto e hice esta forma que la verdad es que me mola bastante porque hacer un juego con las geometrías del guardabarros con el círculo del texto de piranoid y esta forma así bastante industrial la verdad es que me mola bastante y aquí el detalle de living de los adhesivos luego las horquillas aquí está lo de piranoid el piranoid puntocom y aquí también más rollo industrial grande honey suspensions breakers living y piranoid el rollo más industrial si le meto si acabo metiéndole número seguramente sustituiré esto por los traseros pero realmente no sé si hacerlo y las horquillas están sin sin tunear aún porque aún no he ido a honey suspension que tenemos una cita se marca y tenemos una cita y bueno tenemos que quedar la parte del colín en el colín a mí hay algo que no me acaba de gustar y es todo sponsors ahí que ponen un montón que al final se ve ahí un montón una tira de un montón de formas y textos que no sirven para nada entonces he puesto el logotipo principal de piranoid y con el detalle este en como el antiguo diseño pero más pequeño y en naranja que esta idea me la dio alguien en instagram si en instagram stories pregunté y me dijo hombre estaría guay un detalle naranja justo en el colín y la verdad es que sí es que si yo me abro a todo yo soy una esponja absoluta entonces me abro hasta la idea más absurda me abro entonces lo pruebo a ver qué tal y la verdad es que queda muy bien y aquí el hashtag piranoid hashtag piranoid tal verdad que si no pongo esto que otra marca iba a poner no pero pero me gusta mucho jugar con los logotipos los textos y los contrastes que dan más que jugar con formas abstractas entonces bueno esto para la moto tipo racing y tipo racing que no va a ser racing y aquí esto que no me acaba de molar esto tengo que ser sincero lo mandé a imprimir y ya no me molaba pero seguramente lo sustituya ponga un nuevo diseño y todo el basculante lo haga negro por eso de momento está así pero igual tiene algún pin extra y nada y el manillar que le metí nuevo y realmente es que no necesita nada más a bueno y el cubre el cubre cárter que eso es un buen detalle si haces una salidilla o algo y quieres mantener el chasis bien bien nuevo impecable e incluso el motor pero yo si joda algo joder el chasis entonces el motor si llevo el motor es que la he liado heavy como la última talega esa que enseñé en un blog hace dos blogs en el triple que casi me mato pues básicamente eso que por cierto con esta moto ya no hay problemas en el triple y y nada espero que te esté molando esta moto a mí me encanta es minimal futurista un toque racing pero sin ser demasiado con números y tal y la verdad es que me encanta y me muero de ganas por ir a circuitos e ir a rodar pero no puedo es que no puedo ni hay tiempo ni hay circuitos así que puedo hacer un poco el quillo por aquí haciendo willys y tal es más voy a hacer un willy ahora un willy para toda la people como puedes ver el outfit es muy miami vice o mountain vice pero no pasa nada en bañador unas willy boys muchos suscriptores vienen al negocio de piranoid a saludarnos a intentar coincidir con nosotros y a veces nos traen cosas y tal no pero este me ha llamado la atención porque este se lo ha currado un regalo miel de esta super pro super natural esta es de eucalipto y esta de encina y realmente me mola mucho la miel porque he dejado el azúcar hace hace tiempo y todo lo que quiero que sea dulce pues le meto miel entonces el café que me da puto asco intento beber para no beber otras cosas le meto miel y está brutal y aquí unas una herramienta de estas de servir la miel y aquí un frasco que es como bueno como una muestra de miel no lo cual agradezco mucho y aquí una carta que me la he leído y es y está súper bien pero considero que igual es personal y la persona que lo ha escrito quiere que se quede como que me lo quede yo no entonces te agradezco mucho la carta sobre todo el punto de esto sí que considero que se puede leer espero que puedas leer este mensaje y te resulte satisfactorio que gracias a tu trabajo has podido ayudar a alguien lo cual me alegra mucho porque tiene unos proyectos en mente y tal y bueno en definitiva muchas gracias eulogio vertical extreme hostia ese que siempre comenta ahí en la sección de comentarios un saludo tío y brutal brutal todo esto muchas gracias gracias y aquí la chica detrás de la cámara la chica detrás de la cámara creo que hacía bastante tiempo que no enseñaba la furgo en el canal pero es increíble porque no da ni un problema o sea tampoco tiene mucho misterio pero probamos que quiero decir que la tranquilidad que tiene es que esto siempre está aquí es más en navidades salí de party después de mucho tiempo y y esto me salvó me salvó la vuelta porque pillé una turca tan hardcore que me quedé a dormir en la furgo no podía ni ni caminar casi y dormí en un parking ahí abandonado que flipas y de la que me salvó la cama heavy tengo ganas de hacer más salida seco la furgo aunque las condiciones no están muy óptimas para hacer motocross yo siempre llevo la furgo llena con la moto porque igual me hago alguna escapada alguna zona de algún amigo o algo prefiero prefiero llevarla siempre y no poder ir que no poder ir y justo ese día no llevo la moto así que por si acaso yo llevo mi moto ahí y tengo problemas y todos los archivos 3d todo lo que voy diseñando ya lo estoy subiendo para que te lo descargues gratis a la web y nada dale like de support y suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente blog